En radio, en radio, en radio. En 251 ya cayó de la gente, rodar se acabó a aplicar a probar. ¿Y ahora no hace radio? Ya tengo, no, 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 solo aquí. Aquí sí hay radio todo el día. Todo el día, ahora. ¿Qué dice radio? ¿Tú no tuviste en radio? ¿Tú no tuviste en radio? ¿En una de esas? No, fíjame, sí me llamaba la atención. Pero los horarios no coincidían.